Y bueno, todos ustedes, como todos los jueves llega hasta estos micrófonos y sus pantallas la alegría del hogar. ¡Oh, bravo! El momento más esperado, me lo dijo Adela, de toda la semana. Eso. Aunque ahora no estamos tan alegres porque estamos encabronados por lo que pasó, ¿verdad? Sí, así es. ¿Verdad? Pero, pero de todos modos. Pero bueno, siempre hay que darle la bienvenida, ¿no? ¿Verdad? Un gusto verte, Javier. Adela, Maca, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¿Por qué van a votar? Todas las cosas, ¿por qué van a votar o cómo? Sí, sí, sí. ¿Van a votar? Si se vio la alaveta electoral todos los días en Palacio Nacional, ¿por qué no le vamos a votar? Ah, por eso viene ese enojado. Ahora ya la agarró con los de Nuevo León, ¿no? Con el del PRI. Con el del PRI. O sea, con Adriano. Lleva dos días seguidos. Y además con... Aparte va perdiendo con el que va a perder en el segundo lugar. ¿Por qué? ¿No le agarraron contra el primero? No, no, porque parece que él está apoyando a Samuel. Yo creo que está apoyando a Samuel. Por eso, pues es lo que dice. Es el que va primero. Ahora va a ser muy interesante eso, ¿eh? Sí, porque Morena ya no tiene ninguna posibilidad ahí. No, pero ya va en el cuarto lugar. Sí, no. Cayó como todas. Cayó como todas. Pero con todas las que pierden. Sí. Para esta se aventó, no cayó. Sí. ¿No? Se aventó. En su control de daños, pésimo. Eso fue el problema. ¿Verdad? Ese fue el problema. Ahora, fíjate, hay una ventaja. Una más facilidad ahí. Hay que tener cuarto lugar. Perdonen, perdonen. Ah, caray. Ah, caray. Se estaba poniendo su programa favorito. Perdón, perdón. A ver, pasa el deciro. Ah, ya acabó, güey. Se está viendo a sí misma. Ya acabó. Las campañas, digamos, ahora sí que cuando era nuestra época, pues, las campañas duraban como seis meses. Sí. Realmente, ¿no? Sí, eran campañas muy largas. Sí. De muy fatigosas. De mucho dinero, aparte muy costosas. Y, pues, digamos, sí había mucha chance de subir o de bajar. Tenías que apostarle dos, tres meses a esto, al otro. Ahorita son campañas de tres meses. Lo que es muy sorprendente es que alguien baje casi 20 puntos. Sí, sí. En dos semanas, como fue el caso de la licenciada Clarabuz, ¿no? Además, se le fueron a Samuel, ¿eh? O sea, de Samuel. Y se le fueron a Samuel. De hecho, lo del PAN es terrible, ¿no? No cachó un pinche voto. Uno, uno. Enterito. Y luego sale, no sé si vieron la encuesta del financiero. Sí. De ayer, bueno, el PRI en segundo lugar. Claro, o sea, el PAN está peor que nunca. El PAN está abajo del PRI. O sea, está por ahí Samuel, Movimiento Ciudadano. Ahí está el tercer lugar todo el tiempo. Es increíble cómo el PRI se ha recuperado. Entonces, eso habla de una oposición distinta. Pero la sorpresa, a lo que voy es, la sorpresa que está llegando es Movimiento Ciudadano, ¿eh? Sí. Porque está Samuel. Y eso es una nueva política, ¿eh? O sea, yo a todo el mundo les parece muy mal Samuel y que quién sabe qué, porque él no es un político, porque es un youtuber, porque hace aquí, pero mira. Ahí va. Ahí va. Y va a ganar. Y le va a ganar al PRI. Subió de ocho puntos a treinta y cuatro. Y le va a ganar al PAN. Y le va a ganar al PAN. Sí, ¿cómo? Porque ahí no hay alias. Está el del PRI y está el del PAN. Y el de Morena. Sí, sí, sí. Y él va a ganar. Y ojo, en Campeche. ¿Qué tal? Donde Doña Laida. Qué linda es, ¿no? No. Yo era tu compañera, ¿no? Fue mi compañera. ¿Qué tal tenerla cerca y deja una estela de su perfume? Pero no da nota, porque estaba en Candy Crush siempre, ¿no? Estaba en Candy Crush. Nos mentaba a la madre de una manera. Dije, bueno, ya le apagaron el micrófono de plano y que se levanta con un altavoz. Les juro, una cosa impresionante. Pero bueno, ya se fue al tercer lugar. A un lejano tercer lugar. Y Movimiento Ciudadano, que está en segundo, ¿sabes con quién? Sí. Con el que era el candidato del PAN. Que del PAN. Exacto. Y el PAN lo dejó ahí. Lo dejó ahí. ¿Cómo se llama? Entonces, digamos, es una fuerza muy bien ciudadana. Cristian Castro, que inocente así se llama, pero es el del PRI, PRI-PAN. El sobrino de Alito, pues. Ese puede ganar. Están entre ellos dos. Están entre ellos dos. Pero, digamos, eso no quita que la fuerza, digamos, que nada más la adjudicamos todos a Jalisco, ¿no? Sí. El ciudadano es Alfaro y es Jalisco, o algo en Veracruz con Darth Vader, ¿no? Sí. Con Dante Delgado. Dante Delgado. Ya ves que hablo así. ¿Les cae bien? Parece que está así como... A mí no. Como prudo. No. O ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Ok. La verdad, se me hace un personaje raro, ¿no? Sí, es un personaje. Mueve por ahí. Su partido es rarísimo, lo único ciudadano. Pero tiene una fuerza muy progre aquí en la ciudad. Sí, está Salomón Chertoris, que es un buen cuate, que es un muy choc para adelante. Sí, sí, sí. No, tienen estas chavas candidatas. Todas, no sé si han visto el video de las... Pongan las tapas de las chilangas. Morras. El movimiento chilango. No, las morras. Las morras. Está padre, porque son puras candidatas jóvenes, con una agenda joven muy padre. Y tienes a los viejos periodistas, tipo Dan, los amigos de Dante, pues es que andan pululando. Pero además, una inconsistencia muy grande que tienen es ver nada más el sentido de sus votos en el Congreso. ¿Cuántas veces están acompañando a Morena? Sí, pero ahorita da igual, hombre. No, no, no da igual. No, sí, porque te voy a decir una cosa. Sí hay una nueva oposición que va a ganar, que le va a ganar a los otros y que puede conformar una fuerza distinta. Eso es muy bueno, muy sano. Claro, porque oxigena a la oposición. Sí, porque pueden votar por el gobernador, pero pueden... Exacto. O puede decir, ¿sabes qué? En Morena, ¿por qué estamos restringiendo a la gente? O el PRI o el PAN, porque... Digo, las votaciones son así desde hace mil años. Pero ahora sí el voto cruzado va a estar sabroso. Hay que taparse la nariz para votar. Yo también creo que el voto cruzado va a estar. Va a haber voto cruzado fuerte. Yo veo la lógica local. Por ejemplo, ¿tú crees que en Nuevo León va a haber mucho voto cruzado? Bueno, no sé, Nuevo León es un electorado un poco más elaborado. Se cuece aparte, ¿no? Es el electorado. Belén cuesta cómo bajó Morena 15 puntos para las votaciones federales. Si por eso está histérico el compañero de Palacio. Exactamente. Está enojado, está enojado. Con todo respeto a su presidente. El ciudadano. Está enojado, tiene unos arranques de furia, porque sí, los pone ya en 40. Son 15 puntos menos que lo que trae. Eso es muy significativo. Y todavía no está medido el efecto de la línea 12 del metro. Todavía no está medido lo del metro. No sé. No, no, si se evoca. Eso va a ser muy largo, va a ser difícil. No, pero yo creo que sí va a pasar. Eso va a ser muy acá. Tiene que pasar factura. Va a pasar factura, porque es la crónica. Aquí, un par de puntos aquí. Es que es una cosa muy loca, ¿no? Ahora sí que los responsables van a buscar a los responsables. Es que está caído. Porque ahí están todos. Todos. Digamos, los responsables de la línea 12 de todo este proceso se pasean en las mañaneras. Un día uno, el otro día el otro. Son 30 años que nos ha gobernado ese grupo de gente. Exactamente. A la izquierda, ese grupo de gente. A veces se pelean, a veces se arreglan, pero todos salgan ahí. Pero para la mala suerte del presidente, ahora sí no tiene a ningún neoliberal al que echarle la culpa. O sea, digo, de veras. Bueno, sí, a Marcelo, a Delgado, que son neoliberales. Bueno, por eso, pero ya son de su equipo, ya son de su grupo. ¡Hombre! Sí. ¿Qué tal? ¿Usted está? Sí. No, no, pero... ¿Qué es eso? Pues todos vienen del PRI y están ahí, y están en la ciudad y tienen 30 años en la ciudad. Sí, claro. Sí, pero los responsables van a estar buscando... Nada más le hicieron... Sí, aquí les... No es una jala. Yo dije ayer, este país de veras no es serio. A ver, la directora del metro tiene que irse a su casa para empezar. De entrada. De entrada. Yo no sé si de entrada. De entrada debería decir, aquí está mi renuncia. ¡Claro! Sí. Porque también en lo que son penecesos manzanas, investigas, ¿eh? ¡Claro! Exacto, investigas. Pero ¿cuántos incidentes ha habido en el metro? Este no es incidente, es una desgracia. No, esta fue una tragedia. Bueno, dije, ¿cuántos? Porque nosotros sí han sido incidentes, que se inunda, que se da la luz. ¡Eso es un incidente! Esto es una tragedia y además por negligencia criminal. Esto no fue ni siquiera un accidente, ¿no? Pero esa señora dice, ¿a mí qué me ven? ¿Sí? 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 Oye, yo ya me vacuné ayer la primera, ya me puse... ¿Cómo te cayó? ¿Por qué? La AstraZeneca. ¿Estás desgraciado de los sesentas o qué? No, güey. No, de cincuenta. ¿No es el rezago? Estoy en rango. Estoy en rango. ¿Estás de los cincuenta y nueve? Sí, claro. Sí, sí, claro. Y me fueron bien, ¿eh? Felicidades porque en Guajimalpa, Guajimalpa, lo hicieron muy bien, ¿eh? ¿Por qué? ¿Guajimalpa? Guajimato, sí. Pues espero que haya... No, muy bien, el Expo Santa Fe, bien organizado, un chingo de gente, pero la verdad es que muy... Ya mucha gente, pues. Sí, mucha gente. Eso quiso decir. Sí. Ay, 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 cálmense. Ahora resulta, ranilla, ¿no? Ahora resulta. ¿Y tú qué? ¿De qué o qué? ¿Pero tú por qué no te has vacunado? A ver, no toca. Álvaro Obregón. Porque por edad, sí, ¿no? Ah, ok. Ya, ya, por edad. Si no, ya estoy escrito y todo. Es más, si fuera por apariencia física, cabrón, hubiera sido desde febrero. Porque mi mamá... Antes que mi mamá se vacunó, que tiene 91, hubiera ya... ¡Qué maravilla de tu mamá! ¿Se vacunó tu mamá? Sí, claro, dos. ¡Qué maravilla! Que tu jefa, 91. ¿Y cómo está? O sea, todo dar. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Sufriendo la 4T. Pues ya le toqué, el EGT ha tocado todas las calamidades de la historia, ¿no? Todas. Las guerras, este... Todo le ha tocado. Todo. Todo, pues, 91 años. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que sí ha funcionado bien la vacunación en la Ciudad de México. Ah, en la Ciudad de México. Y eso va a ser un problemón, porque venía muy bien, venía muy bien, Claudia. Claudia, sí. Etcétera, con toda esta logística que habían organizado. O sea, que me dio una tragedia también para toda la gente. Porque, ¿qué va a pasar con toda esa zona que dependía del metro para trabajar? Lo tienen que arreglar ese asunto. Pero, ¿cuánto tiempo se va a tardar? ¿Cuánto tiempo ha tomado? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Y hay un caos en el RTP? Imagínate. Pues, ¿por qué no es un sustituto cercano de eso, por favor? No, no, no. ¿No? Y, ¿sabes dos cosas? Mira, una. Primera, como siempre, a los que menos tienen, ¿no? A los más desprotegidos, a los que... Unas jornadas infames de 15 horas al día, la chica, les toca a ellos. Sí. Y segundo, y segundo, la indolencia del presidente de no pararse en el lugar de los hechos, un solo segundo. Es un presidente que huye de las desgracias. ¿Por qué no fue? No, mira, es que... Yo no entiendo. No es que vaya a arreglar en la trave ni la... No. ¿Vieron el meme que Peña Nieto hubiera ido? Se hubiera equivocado de estación, pero hubiera ido. Hubiera ido al Metro Viveros. Hubiera ido a Coloacán. Estaba en el Viveros. En Valderas, ahí en la cinita. Muy increíble ese meme. ¿Por qué no va el presidente? Mira, esto curioso. Todos los presidentes. Bueno, es un hombre tremendamente popular. Entonces, no necesita mucho de ciertas cosas que sí, cualquier otro presidente, hay una tragedia, se presenta e inmediatamente suben. O sea, las tragedias en los líderes son... les aportan. Este señor, nuestro presidente, le tienen como que pavor a esas cosas. Bueno, hasta en Tabasco, ¿te acuerdas? Huye. Pero Tabasco ni siquiera se bajó, lo vio de arriba. Ni los zapatos, desde el helicóptero. A todo le huye, no le gusta ser mezclado con eso. Tiene cierta... no sé, es la administración, pues, de su imagen. Y al final del día, pues sí, todo va a quedar en la ciudad. Sí, todo va a quedar. Todo va a quedar aquí, y es el grupo y la camarilla de ellos. Y los dos que estaban compitiendo para la presidencia... A los dos les toca su caballazo. Porque Mancera sí salió, empezaron su administración y dijo, aquí hay una bruta. Porque Mancera es el apestado del grupo. Sí, claro. O sea, primero fue el consentido, etcétera, y luego fue el... Pero él dijo... Pero la cerró a... Si hay un elemento... Si hay un elemento vomitivo, asqueroso, cuestionable, delincuencial, pues es Mario Delgado. Mario Delgado. ¿Y qué tal? Que aparte, Morena lo van a linchar. Yo creo que sí. Porque, como bien las elecciones... ¿Pero crees que se vaya después de la elección? Sí, claro. Bueno, se tiene que ir, pero... Se tiene que ir. ...del pasillo, creyendo, ¿no? O sea, no lo queremos linchar, o sea... No, no, no. Morena es un desastre. Yo se lo dije. Sí es cierto lo que dice el Salgado Macedonio, Micha. El todo. No, no, ya quisiera ese. Ya. Sí, sí es cierto. Pues él fue el que les dijo no presente los gastos de campaña, porque sabemos de ellos dos, pero son como 40 los que le cancelaron. Morón dijo que él los presentó al partido. Sí, él les dijo no los presentó. Entonces, bueno, ahí está aún. Los resultados van a ser malos conforme a las expectativas, ¿no? Etcétera. Y luego está metido en todo el financiamiento, etcétera, de esa línea. Pues hombre, pues... No, yo nada más conseguí la lana. No es cierto. Él decidió sobre los vagones. Él fue sobre los arrendamientos sin licitación. Pues así son las responsabilidades públicas. Ni modo. Ni modo. Tiene que caer sobre alguien. Se dijo. Bueno, ahora resulta que no. Por supuesto. Yo se lo dije en un video. Te vas a quedar sin amigos, sin poder, y ahora encima hasta en el tanque. Y un rematazo que diste. Sí, yo dije por culero. Sí. ¿Por qué te tienes que expresarse? O sea, yo pregunto. ¿Qué quisiste decir ahí? Sí. Hay palabras. Hay momentos en la vida del hombre. Que no hay palabras que sustituyan a la madre. No es cierto. No es cierto. A huevo. Pero bueno, sí, digamos, es un hombre que está en unas complicaciones terribles. A mí, particularmente, en el caso de varios, de toda esa banda que está ahí, me da mucho gusto que vean lo difícil, lo complejo que es gobernar. Ah, pues claro. Porque no es una cuestión de voluntad, no es una cuestión de querer, ni siquiera de querer hacerlo bien, ni siquiera de saber hacerlo. Sí. Se conjuntan muchísimas cosas y decisiones. Y siempre están, siempre, siempre, siempre están, pues, las cosas que no planeas, que no dependen de ti. La adversidad, pues ahí está. La adversidad y que con eso es con la que te tienes que ver. La administración pública es eso. Tienes una parte de planeación, de ejecución, de río técnico. Pero hay otras que no sabes qué va a pasar. Claro. Es contingencia. Y también ahí es donde se ven los reflejos de un buen gobernante. Ahora, también lo que me extraña, las ocho columnas del diario oficial de la 4T, que es la jornada, ¿no? AMLO, dos puntos. Inadmisible sacar raja de la tragedia del metro. Pues inadmisible también andar contando a los 43. Inadmisible también andar con la guardería ABC. A ver, ahí sí, ahora sí. Carroñeros y la chica. ¿Y cómo estaban ellos cuando pasaban cosas en nuestros gobiernos? Con el socavón. Con el socavón, con el paso exprés. Es que hay una frase que dice, ay, no hay que politizar, hay que politizar todo. Claro. El problema es cuando no se politizan porque se esconde. Entonces ya no se tiene un costo político. Porque se valen las responsabilidades. Lo que sucede es que una tragedia, aquí, pues es la política de estos cuates. Sí. No es politizar una tragedia, sino que estos cuates son una tragedia en sí mismos. No, porque, digamos, quitaron, por ejemplo, vámonos a desgracias, etcétera. Quitaron el Fonden, inundaciones, hay incendios, no hay manera de atenderlos. Y así como quitaron eso, seguro quitaron el mantenimiento. Ah, bueno. El metro, o sea, y las gráficas. Había una ayer, no sé qué tanto. No fue por austeridad. A ver, el recorte al sistema de transporte colectivo fue de casi 3 mil millones de pesos de 2019 a 2020, ¿sí? Y además, además hubo un subejercicio. O sea, se redujo el presupuesto. Pero además no es subejercicio. Y además hubo un subejercicio. Y no fue por mantenimiento. ¿Por qué fue? Entonces, ¿por qué fue? Entonces, hay quienes dicen, a ver, esas colombianas se hicieron así. Dicen que es un poco de los dos, ¿no? O sea, dicen, no, porque hay que... Pero si hubiese sido la falla de origen estructural, ya hubiera ocurrido también, ¿no? No necesariamente. Esas cosas hasta que truenan. Lo que sí te dicen es, oye, el temblor, pues esas cosas ya están hechas para resistir temblores. O sea, un edificio que tiene 10 años, 15 años, ya está construido bajo otras normas de ingeniería. Oye, ¿cuántas fotos y testimonios hay de que desde el año pasado te dijeron, oigan, ya vieron aquí cómo está pandeado. La directora dijo que eso no era verdad. ¿Cómo que no? Pues si lo estamos viendo. Ahora va a ser un problema, ¿sabes? Porque el usuario del metro, de cualquier estación, va a ver una grieta y lo va a ver. Pero además luego no tiene opciones, entonces. Segundo piso ya, ¿eh? Ese es el problema, que no tiene opciones. O sea, pues sí, mano. Si es eso, si es un problema de origen estructural, pues estamos en un problema quizá de corrupción. Pues sí. Sí, esa es la cosa. Y vamos a decir, el metro, en la Ciudad de México, siempre ha sido como que timbre de orgullo de las administraciones. Guadalajara, los jaliscienses, salud, ya van la línea 3. ¿Qué dices? O sea, que es una locura. Y los franceses decían que no se podía construir y fue sobra de ingeniería mexicana. Y todo fantástico. ¿Y ahora? Oye, amanece, ¿no? En la raza fue, está inundado. 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 O sea, ok, que llovió mucho. Bueno, eso como dices, son incidentes. Eso son incidentes. Bueno, va. Pero es que se suma uno tras otro. Y la gente tiene que seguir transportando y llegar a su casa, ¿no? O sea, su día a día tiene que estar resuelto. Oye, y parte también de lo mismo que decíamos. Porque esas cosas no se olvidan. Oye, que se robó una lana. Pues la gente sí lo deja pasar. Oye, que pillo. Pero que se murieron 20. Se llevó la compra y los teléfonos. Sí, sí. China State Web. Se los llevó. Tómate. Se los llevó, ya. Pues, ¿qué tiene ese hermano del presidente? Cuando es negligencia criminal, como es buena parte de la pandemia, cuando es buena parte de esto, esto sí tiene que pasar factura. Incluso la pandemia, Javier. La pandemia viene de fuera. Sí. Es algo que no sabemos. Sí, pero sí hace la diferencia entre un gobierno y otro. Vamos a explicar por qué el presidente está bien calificado. O sea, pues, porque la pandemia viene de fuera. ¿Tú crees que se le hubiera dado ahí a los de la 4T? Vamos a hacer un virus. Y les he hecho una mame. El virus son ellos. O sea, no, no pueden hacer. ¿Para qué hacen uno? ¿Para qué hacen uno? Pero esto, esto sí tiene que ver. Porque en enero tuvimos un incendio en el centro de control del metro. ¿Y murió una persona? Sí, murió una persona. Y se veía como Chernobyl, carajo, ¿no? Están en escenas terribles. Hay una zona de responsabilidad que no van a poder. Y todo por su austeridad, de que, a ser republicana, no, no, no. Hay cosas en las que no puedes dejar de gastar. Por su austeridad, o por su lenidad, o por idiotas, o por omisión, o por lo que fuere. Pero va la integridad de las personas. Y otra que me pareció también un gesto de enorme falta de sensibilidad del presidente ayer, antier. Está en la mañanera, ¿no? Y bueno, en primer lugar, tres días de luto y con una corbata azul con un blanco. Parecía así como medio hawaiana. Y dices, bueno, ándale, te dejo pasar eso. Pero, ¿qué están? ¿Cuántos muertos? 24 muertos. ¿Cuántos desaparecidos? 41. Ah, bueno, ya está la del timbre postal para de los mayas y la chingada. Cancelando un timbre postal en la plena mañanera, en el día de un duelo como el que estábamos viviendo. Era para que no tuvieras mañanera para acabar pronto, cabrón. Pero así es él. Pues ya sé que así es él, pero lo estoy criticando. Sí, pero, digamos, él no va a ser de una manera como eran los otros presidentes. Pues sí, pues no. O sea, no podemos, ni debemos esperar lo mismo. No, y luego dijo que la prensa nos habíamos portado amarillista. ¡Cuándo acá! ¡Cuándo acá! ¡Cuándo acá! Pero además, como si esa nota tuviera otro color que no fuera el rojo. ¡Qué esperaba! ¡Qué esperaba! O sea, además la prensa internacional, pero la prensa nacional, pero la prensa... Oye, World Journal, primera plana, New York Times, todos en Alemania. En Alemania, en Inglaterra. Pero dijo que teníamos la prensa más lamentable. Bueno, primero se quedó así trabado, se le clavó el cloche así como 13 segundos. Más de lo normal. Sí, más de lo normal. Es decir, la prensa más lamentable de la historia. No puede decir eso, ¿verdad? O sea, no puede decir eso. No, porque si hay prensa mucho más lamentable. No se vale. Y otra vez contra el INE, y otra vez haciendo, a pesar de la veda electoral, dándole sus guamas, como bien dice Adrián de la Garza. Dijo que era como ciudadano. Sí. Yo también. Me quiero poner la cachuja. Yo no soy ciudadano. ¿No? En el perchero imaginario. No, no, no. Lo hacía por... Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Si le va mal, aguase, porque se va a radicalizar, aunque no lo creas. Ya lo sé. Se puede radicalizar. Que no lo creas. Estamos claros que lo creas. Se puede poner de malas y olvídate. Y no anda muy de buenas. No anda de buenas para nada. Y miras, son cosas, ¿no? Y descuidos. Esta es particularmente una administración desaseada, descuidada, de poco detalle. Hay desorden. Porque así son esos. Hay desorden. Hay desorden. Porque no van a soltar al güero palma. Y ya tiene a todos fuera. Y de verdad le da miedo a agarrarlos o perseguirlos o estar contra ellos. Traen un... El güero palma, digo que... Ahora sí que literal de nuestras épocas, ¿no? Claro. Que fue aquel de la cabeza. Sí, sí, sí. De la caja. Digamos, realmente de esos icónicos. Pues tiene 80 años. Sí, 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 sí. Y ya se le sabe. Ya se le van. Y todo es un problema. Sí. Todo es un problema. ¿Por qué? Porque no ponen atención. Hay desorden. Hay desorden. Absoluto. Y parte de ese desorden creo que es lo que sucedió en el metro. Pero, digamos, al final es una desgracia. Pero, ¿qué traje? Y sabes qué? Las escenas... Oye, el testimonio de este chavo que ustedes pusieron ayer. El del muchacho que vivía abajo del puente. Qué barba, cabrón. Creo que es uno de los que más me han conmovido, ¿eh? No, no, pero qué burro. Un cuate que vivía ahí. Que vivía ahí. Sí. Abajo del puente. ¿Cómo narró todo lo que pasó? ¿Con qué sensibilidad? Bueno, todos los videos de la gente yendo a ayudar. Oye, no. Es un niño de 12 años. Y, bueno, no, no. Luego la mamá y la abuela buscando... Buscando. Buscando. Va a llevar ahí, ¿no? Sí, ese es... Y que apareció muerto. O sea, qué... Sí, es terrible. No, no. Es que las escenas son... Y la gente que por horas no supo en dónde estaban sus familiares. Y luego ya sabiendo, pues, no les querían dar información o no los atienden. O sea, ¿qué pasa, no? O sea, la verdad es que sí. Hay una parte, a lo mejor, que no puedes evitar. Pero hay un dolor que sí es evitable. Y ahí es donde tendría que estar el Estado. El de las desgracias. Claro. O sea, porque... Porque viene, llega el temblor y, pues, sí, pues, sí. Por eso la gente... ¿Cómo? ¿Claro? Por eso la gente te incas, ¿no? Pues, sí. Dios mío, apláca tu vida. Sí, apláca tu vida. Pero aquí dices, ¿quién hizo esto? O sea, ¿por qué se cayó? Yo recuerdo Zabala... Esta no es un desastre natural. Zabala, mira, el presidente Cedillo no era precisamente un simpatía. O sea, era muy buen presidente, pero no era así muy simpático ni mucho menos. Tienes 30 segundos. Bueno, pero cuando aquella tragedia en Acapulco, voló desde Alemania para allá, se acercó y a dar consuelo a la gente y a organizarla. Y la verdad es que esas cosas las aprecia la sociedad. Son un poco empáticos. Sí. Y claro que las aprecia la gente. Si llegas tú a cubrir y te... O sea, sientes que alguna ayuda les vas a dar. Pero ya si el presidente no entendía el significado de la palabra empatía. Sí. Ni residencia. Esa palabrita. Ni residencia neoliberal. Si no la entiende por qué la va a aplicar. Bueno, con miseración, solidaridad. Pues sí. La que quiera. Caridad. Sí. La que quiera. La que quiera, ¿no? La que quiera, ¿no? Compasión. 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 Esa la podrían entender muy bien. Bueno, gracias. Gracias por venir. Hombre, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. 9 de la mañana. Gracias, chicos. Gracias.